Comisión Electoral. La Comisión Electoral del ACNIC garantiza la transparencia de los procesos electorales. Atiende y vigila todas las elecciones vinculadas al ACNIC. Tres de ellas de la comunidad especialmente ha pedido el directorio. Elecciones. Directorio, Comisión Electoral, Comisión Fiscal, Representante del ASOAC, Representante del Review Committee, Comoderador de Proceso de Desarrollo de Políticas. La Comisión Electoral acepta o rechaza candidaturas según el reglamento de incompatibilidades. Realiza el escrutinio y determina los resultados de las elecciones. La Comisión Electoral está integrada por cinco miembros de los países de la región del ACNIC. Cada mandato dura tres años, renovándose uno o dos cargos de forma anual. Los miembros pueden ser reelegidos. Los miembros participan a título individual y no en representación de un sector u organización. Incompatibilidades para integrar la Comisión. No puede haber más de un miembro de un mismo país o territorio. No puede integrarse con más de un miembro que estén vinculados a una misma compañía u organización de forma directa o indirecta.